Hola a todos bonitas, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, espero que estén excelentes Hoy estamos con nuestro compañero, saluda Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí jugando Brawlhalla Brawlhalla, sí, Brawlhalla El video de ayer llegó a los 18 likes y superó los 12, así que hoy toca video conmigo Y mañana, bueno, se apoya bastante este video con 4 likes 10 likes Vale, 10 likes y mañana se llegó a la segunda parte para mi canal Vale, vale, hoy lo que vamos a tratar de hacer es subir El día de hoy vamos a jugar, vale, vale ¿Para qué digo yo? Sí, vamos a subir Sí, vamos a tratar de subir, no es fácil Subir a Liga de Plata, acá en Brawlhalla, ¿sabes? O sea, este video se puede hacer súper corto o súper largo, depende de nuestra suerte, ¿sabes? Así que... Sí, depende A ver, si lo otro se lo que es Entonces, bueno, ahí es el primer capítulo Y por lo que pasa en la partida, tú le vas a poner el nombre, por ejemplo, me meten un golpe, me meten un golpe, o sea, así se llama el video Sí, pero es muy normal que te meten un golpe, ¿sabes? En este juego No sé Lo más normal del mundo O como que el Minotauro superemos, el Minotauro superemos Vamos contra Cassidy y Lord Bartax, o como se llame, bueno Gente... Sí, es un extraterrestre Sí, exacto Así que, vale Y las dos agarran Y los dos agarran el arma No, tío O sea, ¿ya viste el tamaño de nuestra suerte, eh? Ay, Dios mío, que me revienta Ahí está, por fin Tío, por pegarme a misa, ¿eh? O sea, que con gusto te dejo, tío Dios mío, ¿pero qué es esto? De pistola, está usando más de un dual, es tío Si es jugador con, sabrás que estoy hablando Ay, Dios mío Tengo miedo, tío, tengo miedo Bueno, esta partida está siendo, digamos, un poquito intensa, ¿sabes? Porque... Este video va a ser largo Ay, Dios mío, tío Ay, Dios mío Madre mía, uy Por Dios Sigue saltando, compañero Hazlo por tu vida Aquí está el spam en este Como un poquito tu te dejo, no vale Que soñé un poquito mal Vale, vale, perdón A ver Te agarro y te reviento, tío Pero bueno, si tú no me revientas a mí Venga Ay, Dios mío Ay, Dios mío, toma Bueno, gente Hoy Oh, my God Mira, un logro, ¿eh? I believe I can fly I believe I can fly ¿Sabes? O sea, creo que es por matar a 500 amigos, no sé Bueno, gente Hoy les traje Hoy Quiero decir Este juego es bastante bueno, ¿vale? No te lo voy a negar Es muy adictivo Para el que no lo sepa Y bueno, el competi Bueno, yo lo llamaría competi No estoy seguro Pero es competi, ¿no? O sea, estamos en ranked, ¿no? ¿Esto es competi, tío, o no? Sí, sí, sí Pero mira, tío Te voy a decir algo Que el gume de mal Pego bastante mal, tío No sé qué será, pero no Perdón, perdón, aquí estoy Venga Toma A ver si Ahora sí te escucho bien A ver si me voy a poner un triple Tío, necesito un microarma Para estos momentos Ay, Dios mío Tengo miedo a esta tipa Porque suele ser bastante spam, ¿sabes? La tipa esa de la granja Menuda doble Doble que me acabo de sacar, tío Ahora sí, yo suelo Increíble, increíble Es bueno, que Creo que Se mata a la panda Pero que me va a hacer Un gameplay dark No, 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 tío Aquí no me matan, ¿sabes? Pero porque me llamo panda, tío Pero porque me llamo panda, ¿sabes? Que no me van a matar Y todos sabemos que en la vida real Yo me llamo panda, tío O sea, que Que otro nombre me van a poner, ¿sabes? Pedro, tío No, yo soy un panda Bueno, yo soy un panda Bueno, yo soy un panda ¿Qué? Vamos a ver Te agarro y la reviento, ¿sabes? Bueno, tengo que ir uno por uno Cuando digo uno por uno Es que Voy a por Primero la granjera Y luego voy por la niñera Que lo que hace es campear Que lo que hace es campear, ¿sabes? O sea Bueno, primero fuera Y ahora voy contra este tío Con este tipo, perdón A ver Tengo que ganar, ¿sabes? O sea Me lleva ventaja Un poquito de más de vida Tiene más vida que yo, pero ¡Oh, shit! Tiene armas extraterrestres Cuidado Que me va a hacer Piu-piu, ¿sabes? Cuidado que me va a hacer Piu-piu Este piro se va a llamar Las armas extraterrestres No, eso no fue épico tío Oh my god ¡No, roban! ¡Denteraí! Ok, no ¡No, no! ¡No, no! Venga, mira Empezamos mal, ¿eh? Este video se va a llamar El comienzo extraterrestre, tío ¿Sabes? El comienzo extraterrestre Así como no Vamos, pa ¡Venga! ¡Venga! Venga A ver, vamos O sea Pero antes Deja verificar mi control ¿Vale? Yo juego con control, ¿vale? Yo no juego con teclado Bueno, gente Mira, compañero ¿A ti qué te pareció la rotación De este ¿Sabes? De este momento ¿Sabes? De la temporada 7 ¿Qué te pareció la rotación? O sea, los personajes grandes Por razones Bueno, súper feo, ¿vale? Es bastante feo Pero Bueno, yo me quedo con mi minotauro, ¿vale? Porque es minotauro Y también me quedo con mi otro viejito, ¿vale? Que tú lo adopté ¡Botvar! Chavala Y obviamente no Yo no soy un viejo Bueno, quién sabe Tal vez sí, ¿sabes? Y tienes voz de niño No, mentira Te conozco en la vida real ¿Sabes? A ver, a ver Que me revientan, ¿sabes? Oigan, pío Llámate a alguien Por fin Ah, no se suicidó Bueno A ver, bueno Cocha, le dame la hacha, tío Que no entiendes Yo no quiero estarlo abri De esto con una persona No lo he encontrado No, 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 eh ¡Quítate! ¡Cocha! Dame la bomba Dame la bomba A la vaca Uy, no Vale, vale, vale Voy a usar la técnica De la rana, ¿eh? ¿Qué te parece? Dale, vale, vale Esa técnica Es una suicida ¡Oh, vale, este video Se puede llevar la técnica De la rana Dale, dale, sí, sí Técnica de la rana, tío La técnica de la rana Bueno, para el que no sepa Hay una skin Para este personaje Una skin Para este personaje, ¿vale? La cual Es una rana O sea, es una rana Y entonces Es Entonces Nos ha tocado varias veces Contra esa rana, ¿vale? Y como revienta O sea Siempre nos revienta, tío Siempre nos tiene que reventar Así sea La rana sola Porque su compañero se desconecta Nos revienta Entonces Yo hoy Estaba en una partida De arranque Contra un tipo Que tenía rana Perdón por eso Que tenía rana, ¿sabes? Y el tipo Vino Y me hizo una técnica Que aprendí Aprendí del maestro ¿Qué pasa, compañero? Voy por mis guantes Para hacer La técnica de la rana ¿Eh? ¿Estás haciendo bullying? Yo sé, tío Ya, también Vale, vale Necesito la técnica de la rana O sea, necesito los guantes, tío Necesito los guantes y ya Haz la técnica de la rana Concha No tengo arma Pero ¿Cómo te quedas De armo cada rato? Bolu Shit Shit Ay, no sé Se veía, tío La técnica de la rana, ¿eh? No Todavía no Vale Haz la técnica Te dejo hasta aquí, ¿vale? Vale Vale No, me quité los guantes, tío Ya, espérate Que llegue un nuevo arma Para poder hacer La técnica Del rano Wushan, ¿sabes? A ver A ver A ver, mira, mira Técnica de la rana, ¿eh? Cuando pueda Tío, pero no me mates Ahora estoy yo solo Depende de ti Lo sé, créeme ¿Qué vamos a ganar Con la técnica De la rana Que no me la puedo sacar, tío Ok Mira, la miniatura De esta vida Puedo hacer La rana Que sale braujada Y una rana, mano Sí, sí, tiene que salir Sal La recortas, vale Le quitan el fote Pero le pones una rana, mano Exacto Pero tío, no puedo hacer Técnica si la tipa No se pone al borde del mapa Porque si no la puedo matar Espera, te estaría Haciendole daño Bueno, no importa Me queda una vieta Ahí, ahí también me queda poco Así que Tiro, tiro el arma Agarro los guantes Y la técnica de la rana Es que ves No la puedo hacer Si la tipa no está En el borde del mapa Y ahora la voy a reventar De un golpe, tío Espera Fuera No, no No puede No puede, tío Lo puedo Más adelante Más adelante Bueno Ya ganamos la primera partida Y no nos han subido todavía Vale, vale Corre, corre, corre Que el día se va a hacer Una hora Si seguimos así Vale, bueno Para empezar, tío ¿Cuál es para ti Es el peor personaje del juego? No te escucho nada Para ti ¿Cuál es el peor personaje del juego? No te escucho Concha ¿Para ti ¿Cuál es el peor personaje del juego? Pégale Pégale al teléfono O hazle así A ver Para ti ¿Cuál es el peor personaje del juego? Vale Listo, empezamos Para ti Para ti ¿Cuál es el peor personaje del juego? Dios Ah ¿El peor personaje del juego? Sí No sé No, no Yo si me Bueno, no Tendría que Ver después De un rato Váamela O sea, digo ¿Cuál es Para ti el peor personaje? Sí Vamos a pelear Alba con Hacha contra H Espérate 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 Caerá en la bomba Esa es la bomba Oh my god Yo soy el único minotaur aquí ¡Quítate! ¡Quítate! Te hacen bullet, tío Te hacen bullet Voy a hacer la técnica de la rana Ya, tío Mira Fallé No pude, no pude Toma La técnica de la rana, tío Me la saqué Me la saqué Ya, viste Ufff ¿Por qué hice eso? No, pero me saqué La técnica de la rana Por fin, Dios Este video Si se va a llamar La técnica de la rana Sí, o sí A ver Que se acerque A ese pinche minotauro Y vas a ver Cómo se la hago No, fallé, tío Venga, chaval Oh my god Pero antes Contra la copia barata de Robin El amigo de Batman Y me suicida, alma Se la hice, tío Y además se suicida el tío También, ¿sabes? Me quiere copiar la técnica de la rana, güey Y el tío de la rana No puede ser utilizado No puede ser utilizado Sin los guantes Escucha mi controla Hablando de eso Sí A ver ¿Quién está mal? El linotauro, tío Voy a poner el linotauro Tiene la vida perfecta Para hacerle Se me fue el internet El linotauro se suicidó ¿Cómo? ¿Ah? ¿Se empezó a ir? No, no El inter... Ah, mira Se me fue el internet El linotauro, tío Pobre linotauro Quería hacer la técnica Vamos a hacer todo No, no, no Déjame, déjame Yo Bueno Mira mi arma, mira mi arma, tío Me veo épico Dale, dale Bueno, mira Ya estamos bastante cerca De llegar a plata, ¿vale? Ok, dale Corre, 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 corre Compañero, corre Dale Vale, vale, vamos Tenemos que lograr La técnica de la rana No, tío Yo la hice en la parte anterior No sé si la viste En el video Lo vamos a ver Lo vas a ver, tío Se la hice al hermano de Robin, tío Se la hice al tío El compañero de Minotauro Yo lo llamo el hermano de Robin Porque es una copia barata Y para la segunda parte ¿Qué vamos a hacer? Ah, eso sí Bueno, me gusta Vamos a seguir haciendo rank Eso ya lo planeamos después Exacto Se va a llamar Bueno, porque El ritmo No, no, no Eso pasa con lo que pasa En el próximo video, ¿vale? Exacto Ah, sí Lo que te iba a decir Los videos van a ser Un video en mi canal O en el tuyo, ¿o qué? Sí, sí Estilo Apocalipsis Más en que los que vino Ok Ah, vale Tío, bueno Cuando la viña rata Yo veía eso Vale, tío No juego más, tío Que te digo Venga, mira, mira Tengo los guantes Para hacer la técnica de la rana De ranu wu shang Ah, entonces Lo que estaba diciendo Va a ser un video en mi canal Y no en el tuyo, ¿no? Las partes Al estilo No, entonces ya sabes que Venga, mira, mira Ya, que no voy a hacer La técnica de la rana Tío, se lo tengo que hacer Pero es que no me sale No me sale A ver, ya Ven conmigo No, tío No me salió Ah, que me quito el arma ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en esta parte? Ay, hombre Tengo miedo Estoy tirando las armas Así como A la bajar, ¿sabes? Y tú me andas pegando a mí Todo el tiempo Tío, que yo soy el viejito ¿Sabes? Por si acaso, tío Por si acaso Tengo la duda Yo soy el viejito Fuera Le tiro el arma Y agarro a esto Mira, mira Quieres ver la Legendaria, auténtica Técnica de la rana La verás hoy Pero es que la verás En esta partida Porque en la anterior Como decía Cuando la viste, ¿sabes? A ver Dios 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 Perdón, tío Perdón, tío Perdón Hay que remontar, tío Hay que remontar, tío No podemos perder Toma Y te Y te Y te rullento Estoy buscando el arma, tío Aquí está Ay, Dios mío Cuidado, cuidado Cuidado con el asiento Cuidado con el asiento Que oso, tío Que oso Si lo reventé, ¿sabes? Perdón Tío, ¿es en serio? Vamos, uno, uno, uno Tío Hay que remontar, ¿sabes? Ay, ay Pude haberseme sacado La técnica de la rana, tío Porque la técnica de la rana Es que haces esta ulti, ¿sabes? Que pegas así Y cuando ya esté cayendo Le caes para abajo así, tío Pero justamente cuando vayas a salir Esta se llama la técnica de la rana Ahora estás tú solo, tío Vamos, compañero No Sí Tiene el hacha, eh Tiene el hacha Tiene el retraso, ¿sabes? Cuidado Buena Tú contra vos, ¿vale? Tú puedes, tú puedes, tú puedes Papá contra hijo Solamente debe entender Esta referencia Sí Buenísima, tío Buenísima GG Hola, venga Vamos, vamos, vamos Vamos No, no, nada Vale La última batalla Si ganamos esta última batalla Que subimos, eh No, no, no No subimos todavía Dale No, tío Vamos a ver Dale, Sonic Corre Turo, 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 turo Venga Tío, creo que ni siquiera pasamos a plata, ¿sabes? Pasamos a bronce, tío Pasamos a bronce Bueno Algo es algo, tío Bueno Y pasamos a bronce, tío ¿Por qué? Mira, tío Esto va a estar medio difícil Venga Sí, sí La técnica de la rana Para los que no sepan de mi personaje Una, bueno, una clave de mi personaje, creo Es el spam Tío Mucho spam con la última ¿De tu canal de YouTube? Sí, de la próxima Ah, ok, ok, ok Pero voy a entrar yo a través Pero voy a entrar yo Fatado Ah, no, deberías llamar así al video La técnica de la rana y pasado en su futuro No, tío ¿No? No, no, la técnica La técnica de la rana Una ranita Pone una rana típica venenosa, tío Y... Y... Una rana, tío La técnica de la rana, tío La técnica de la rana, ¿sabes? Así toda... Toda OP, tío Ahí casi me la saco, eh Yo que hablaba de hacer la ulti, tío Porque yo estaba haciendo mal la técnica de la rana Es así A ver, a ver Casi me la saco, a ver ¡Toma! La técnica de la rana La viste, ¿no? Ah, mire Le tenés que poner una mejor música a este video, tío Una música épica, ¿sí? Sí, pero... Pero ya viste... Ya viste la técnica de la rana, ¿no? Ah, sí, ya la vi, tío Épica Bueno, fue demasiado OP Ah, lo que estaba hechiendo antes que no me respondiste Eh... Vamos a hacer video... Uy... Ajá Que vamos a hacer video Ajá, que vamos a hacer video en un canal, un episodio y en otro canal otro, ¿no? Tío, te respondí un millón de veces que sí Éxito, tío, es que no te escuché Es que a veces tú sabes que se satura esta basura de WhatsApp Ah... Yo lo siento, entonces Ah... Uh... Oh, shit Corre, 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 corre Ahorita tenés que ir hasta acá, parezco yo Con los guantes y te ayudo, ¿sabes? Y te hago la técnica de la rana, ¿sabes? Casi la mato Sí, ¿se muero? Sí Ah Ah ¿Cómo? Yo voy a por el viejito este Fuera Y si vuelves Y se atraviesa la tía, ¿sabes? O sea, en el peor momento se tiene que atravesar Sí Lo voté por ti, Juan Gracias Eso soy yo gay, pero bueno Tío, me queda una viga y me van a reventar, tío Si me toca, me revientan Juan, 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 Juan No te mueres Quiero por mí, de nuevo No hay mucha tensión para mí Bueno, te te quedan dos vigas, así que ¿Quién está mal? Ah, la alquerita es la que está mal, tío La alquerita Yo voy por la alquerita La más bonita, tío Toma Fuera, chavos Sí A ver Ah, me mataste tú Por lo menos en la ley Exacto, qué bestia Bien, pasamos a bronce Pasamos a bronce, gente Venga, chavos ¿En cuántos minutos? ¿Vale? ¿En cuántos minutos? Pasamos a bronce En 20 minutos Bueno, gente Hasta acá el video de hoy ¿Vale? No olviden dejar likes 10 likes y mañana la segunda parte 10 likes y mañana subimos la segunda parte en mi canal Bueno, si les ha gustado la técnica de las ranas Bueno, bien, tú No olviden que dijeron que dan Dios No hay que suscribirse a su canal Que lo dejan en la descripción Así que bueno, qué más que decirles Y chao, chao Y chao Y chao Y chao